Les presentamos el Top 5 Record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, solamente faltan detalles para que el cinturón especial que estará en juego el próximo 2 de mayo entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao quede terminado, pues los artesanos mexicanos que se encargarán de la manufactura del Fajín deberán tenerlo listo hoy. Además de este trofeo, ambos boxeadores pondrán en juego sus títulos welter, el Monning expondrá el Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo, mientras que el Pac-Man hará lo propio con la Organización Mundial de Boxeo. En la número 4, luego de los dos goles que marcó el sábado pasado ante los Tigres, Roque Santa Cruz aseguró que va por más en la Liga MX, pues está consciente de que la afición cementera espera mucho más de él, sin embargo dejó en claro que lo principal es el funcionamiento del equipo por encima de las actuaciones personales. En la número 3, Tigres se convirtió en una sensación en Argentina luego de ayudar a River Plate a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este jueves, el diario Olé, uno de los periódicos deportivos más importantes en Argentina, dedicó su portada al equipo mexicano escribiendo ¡Vamos Tigres Play! En la número 2, el director técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, puntualizó sobre Alan Pulido y la casi nula oportunidad que tiene de integrar estas listas, pues el atacante de Levadiacos en Grecia ha tenido poca actividad futbolística en este año. No creo que vaya a Grecia, lo que sucede es que la Liga lleva dos semanas sin jugarse y Alan no está en ritmo, ni creo que llegue para los torneos que vienen, puntualizó el timonel del tricolor. En la número 1, Miguel Herrera, director técnico de la Selección Mexicana, mostró su inconformidad por las condiciones de la cancha del Alamodom luego de caer 2-0 frente a Estados Unidos en un partido amistoso. El portal ViveUSA compartió un video donde se muestra el momento en el que el estratega, acompañado de Héctor González Iñárritu, se encaró en inglés con medios de comunicación estadounidenses, argumentando que el terreno de juego había sido regado en dos ocasiones. Esto fue el Top 5 Record.